Bueno, pues esa es la situación. Hemos consumido durante esta semana esas declaraciones del presidente ante el juzgado. Llamar la atención, Javier, que dijo en esa famosa carta que estoy dispuesto a colaborar con la justicia. Oye, y nada de nada, que no pienso decir absolutamente nada, que me acojo mi derecho. Yo creo que, fíjate, que yo creo que él cuando propone hacer una declaración inscrita, o propone una boda, lo que quería hacer es otra carta. Otra carta, no al juez, sino un discurso que se pudiera publicar y... ¿Al populacho? Al pueblo. Entonces, en el momento que no le permiten hacerlo por escrito, no tiene ninguna utilidad política para él, y solo queda la utilidad jurídica y la utilidad jurídica pintan bastos. Como dicen en mi pueblo, cuando el tiempo está de leches, hasta las hormigas dan un litro. Sí, pero... Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, está muy bueno. Te lo pongo. Entonces, esto es lo que tiene... Bueno, pero él podía haber dicho lo que le pareciera oportuno ante el juez, y haber difundido esa imagen, y tal y cual, si era lo que quería. Pero decir que estoy dispuesto a colaborar con la justicia, porque todo esto es fango, etcétera, etcétera, y luego decir que no nada de nada, y por cierto, nada más después de decir que no conocía a Barrabés, meterle una querella al juez peinado por presunta prevaricación, esto ya es el polmo, ¿no? Y utilizar a la abogacía del Estado para defenderse a él, que tiene un asunto personal... Pero si su mujer ha hecho negocios en el Palacio de la Moncoba... Ya, pues es que confunden en el espacio privado y público... Claro, pero escucha, utilizando el presupuesto... que él está deseando demostrarle la inocencia de su señora y tal. Pero que lo haga, pero está mintiendo, mintiendo, porque él es consciente, aunque eran inconscientes, yo creo que los dos eran inconscientes de que lo que estaban haciendo era un suicidio, porque yo creo que son como Bonnie and Clyde, que van por la vida alegremente, son de esta... forman parte de una... No, 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 yo creo que tenían tal sensación de impunidad... ¿Por eso? ...que se permitían todo. Claro, por eso, por eso, yo creo que no eran... Porque nunca pasaba nada. ¿Cómo que exactamente? Pues igual que ha pasado ahora, que meten 25.000 millones y no pasa nada. Y ahora llega su mujer, le grita por la noche, pero aquí está... Pero, 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 Pedro, no me dijiste que no... Tranquila, que vienen aquí el... Y el otro diría, pues espera, Carlos. El rector de la Complutense, que vienen aquí el empresario de no sé qué, que tú lo recibías... Y voy a la cárcel, o sea, cariño, haz algo. Eso es lo que le está diciendo la mujer, porque en Begoña mandan mucho, mandan muchísimo allí. Pero de otras formas, a ver, si cualquier familiar mío comete una cosa ilícita y, a ver, yo soy profesional, yo soy abogado, entonces, con lo cual, yo sé perfectamente, igual que él tiene estudios superiores, aunque a lo mejor el grado se le ayudarán a nacerlo o defenderlo, que no lo creo que ni le obtiene defendido... Una persona que es economista y dice que no nos hemos empobrecido porque si descontamos la inflación... Ha tenido ministras... Nos cuesta todo igual que antes... Ha tenido ministras que han dicho... Es un economista que dice eso. Han dicho, ha tenido ministras este señor que en sede parlamentaria ha dicho que el dinero público no es de nadie. O sea, y con su jeta. No, no, pero decir que el dinero público no es de nadie. No, no, pero decir que la inflación las cosas no suben de precio, claro, es que se lo dice un economista... Pero en el caso de que realmente, si la señora Gómez no ha cometido ningún tipo de ilícito penal o de ningún negocio, pues, coño, pues, coño, ayuda a la justicia porque será más fácil y como antes decía mi compañero, Javier, diría, pues, coño, antes terminas todo este calvario, este calvario... No va a acabar bien. No, pero me refiero, me refiero ya, pero si eres inocente... Claro, pero si a ti te acusan de una cosa, a ver, es que lo estamos viendo en la justicia de los... Como yo digo yo, hay dos tipos de justicia, hay dos tipos de justicia... No, Javier, hay dos tipos de justicia y usted lo sabe, que tú eres periodista lo sabes, y vosotros sois periodistas y además quedaréis mucha información. Es decir, hay dos tipos de justicia, la justicia de los patricios y la justicia de los plebeyos. Nosotros somos los plebeyos, los patricios son determinadas clases sociales, entre ellas la política, que es la casta, y ahí entra el comunismo, el extremo y otro extremo. Ahí están los dos, ahí viven, conviven en ese mundo, en esa especie de cielo. Bueno, pues, en la justicia, que debería ser igual para los dos, no se administra de la misma forma. Es decir, porque sí, sí, no, no, es que lo estamos viendo, es decir... No, no, es que sí, estamos viendo que sí, afortunadamente todavía hay justicia y se aplica igual para todos. Para el hermano de Sánchez, igual. Para la mujer del presidente, igual. Escucha, pero se está intentando vulnerar eso que... No, 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 que lo estamos viendo. No puedes usar a la Fiscalía, lo que creo que quiere decir él. Pero no puedes decir a la Fiscalía del Estado, vas a hacer esto, Paco. Ah, sí, 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 a utilizar la abogacía para defender un tema personal. Hace esto, claro. Espera al abogado del Estado para que te lleve un caso. Está claro, está claro. Pues, para que... y solo resumiendo lo que quiero decir, es que solo... Lo que ha dicho, y has puesto las imágenes, don Luis, antes, decir que gobernará este... Este, o sea, que se contemple el... Si en sede parlamentaria me dan la razón o no, es decir, gobernaré por encima de esto y por lo que venga. Sí, 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 por encima de Juez Peinero, por encima de todo. Bueno, hay una contingencia, además del caso Begoña, que se llama Junts. Junts le ha dicho que no le aprobaba los presupuestos. Esta semana tenían previsto aprobar el techo de gasto. Han suspendido hasta más ver, para ver si consiguen convencer a los de Junts. Pero Junts ya ha advertido que la legislatura está agotada, que han incumplido todos sus compromisos y que no piensan aprobar ni los presupuestos ni nada más. ¿Estamos ante el fin de la legislatura? ¿Estará Sánchez dispuesto a convocar elecciones anticipadas y anunciarlo en ese congreso extraordinario del Partido Socialista? Lo vamos a analizar enseguida a la vuelta de publicidad, pero antes, un consejo, porque si han vuelto de verano y han ganado unos crillos de más, le recomiendo el Pack Express para adelgazar dos kilos de manera prácticamente inmediata. Y a esa manera podrá volverse a poner aquellas prendas que tanto le gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerla. En tan solo dos días podrás bajar el peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que salir tarde, comida ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, y ahora sí, nos vamos a una breve pausa y a la vuelta analizamos. ¿Estamos ante el fin de la legislatura, Sánchez? Vamos a avanzar con determinación en esa agenda. ¿Con o sin apoyo de la oposición? ¿Con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo? Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda. ¿Con o sin apoyo de la oposición? ¿Con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo? Pues nada, el Parlamento le ha dado la espalda porque los siete diputados de Junts han decidido que no van a apoyar el techo de gasto. Y todo eso, a pesar de que el número dos del Partido Socialista, Santos Tardán, viaja a Ruiza para despachar con Puigdemont. ¿Sí? Con ese que dijo Marlaska que le habría gustado detenerle. Bueno, pues el Partido Socialista envía a su número dos para negociar con Puigdemont el apoyo a los presupuestos. Y Puigdemont le dice que no es, que ha incumplido 28 acuerdos, que sigue pendiente de su amnistía, la suya, la personal, y que con esas condiciones no va a apoyar el techo de gasto que es el antesala de los presupuestos. Así que el gobierno ha decidido suspender la votación, así no la pierde, y tratar de convencer a los de Junts. ¿Cómo? Exigiendo el uso del catalán en el Parlamento Europeo, desclasificando algunos documentos que exigían los de Junts, etc., etc., para ver si consiguen, aceptando ese chantaje, que los de Junts vuelvan al redil. La pregunta es, los de Junts ya han dicho que la legislatura está agotada. La pregunta es, ¿van de farol o está agotada? Yo creo que se odian tantos, especialmente yo creo que Puigdemont no odia, especialmente a Sánchez lo odia, y además yo creo que está perturbado Puigdemont, es un tipo yo creo que dentro del propio partido está amortizado. ¿Por eso crees que esos rumores de que le están haciendo la cama son verdad? Sí, yo creo que más en esas circunstancias, es que aquí todos los personajes que intervienen están yendo al límite ya. Están poco a poco, se han ido poniendo en los límites. Incluso un poco más allá del límite. ¿Qué harías tú si fueras Puigdemont? Yo no sé, pero en un momento dado se levanta torcido y manda la porra a la legislatura. Yo de todas formas llevo pensando... ¿Pero mandar a la porra a la legislatura qué significa? Pues decir... Que no te voy a apoyar absolutamente en lo que ha dicho. ¿Y qué más le da? Si puede aprobar las leyes vía decreto y puede incrementar el presupuesto lo que le dé la gana. Da igual, pero si ya no depende de Sánchez. Si Puigdemont dice que se ha acabado, se ha acabado. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Mañana hay una moción de confianza. Ah, si hay una moción de confianza. Y se acabó la ley. Hay una moción de censura. De censura. Eso, de censura. Si hay una moción de censura, sí. Pero para que haya moción de censura tendría que Junts apoyar al PP, que ya es mucho para Junts. Tendría que apoyarlo al PNV. Y tendría que apoyarlo Vox. Que Vox no sé si va a apoyar una cosa con Junts y PNV. Más bien creo que no. No, no. Y sobre todo, aunque ni con PP tampoco. Y con PP lo haría. O sea, ni con PP. Eso es duda. Pero con Junts es casi seguro que no. Con ellos dos ni de chiripa. Ni de chiripa. Entonces, lo que quiero decir es que es ese escenario de que puede romper la legislatura para apoyar a Fijo. Y como se lo explica a sus electores. Eso es prácticamente imposible. Que no voy a apoyar ninguna ley. Pues no la apoyes. Lleva un año gobernando sin aprobar absolutamente nada más que la ley de la ley. Yo lo estoy intentando poner en situación. Estoy diciendo que están en manos de un perturbado que es Udemont. Y es un hombre que está más allá del límite. Contestado en todo su propio partido. A punto de ser abandonado. Viviendo en Waterloo. Que no puede volver aquí. Aunque entre y sale como Pedro por su cara. Lo cierto es que aquí no puede estar mucho rato. Y que es un hombre que está en el límite. Y es un hombre que está en el límite. Puede hacer cualquier cosa. Aunque tú no le veas sentido. Ni pediría a Pedro Sánchez igual. Hasta le da igual. Pero que puede hacer cualquier cosa. Sobre todo porque odia a Pedro Sánchez. Tantísimo. Ya dijo que le iba a hacer mear sangre. Y lo dijo de verdad. Y lo odia. ¿Por qué es Sánchez? ¿Por qué es español? No sabe si nos entendemos. Aunque sea nuestro Sánchez al que todos aborrecemos. Pero por otra parte creo que para Junts y para Puigdemont Sánchez es un chollo. Es que jamás se van a visto en una situación como esta ni se van a volver a ver. Puigdemont ya le ha visto el cartón. Mira, Sánchez es un timador nato. Y poco a poco todo el mundo le va viendo el cartón. Y eso que dice 28 acuerdos que no habéis cumplido. Yo creo que incluso decir. Es decir, hemos firmado 28 acuerdos. Habéis incumplido 29. O sea, Sánchez capaz de llegar a ese extremo. Es decir, y lo sabe él. Ya lo saben. Ya se conocen. Y en el límite, cuando ya te conoces y sabes que estás con un fulero, con un timador, ha timado a todos. Ha timado a su gobierno. A sus personas de confianza. Ha timado a su mujer. Pero ha conseguido, sí. Pero ha conseguido pactar un cupo catalán. Que ahora dicen que es una financiación singular. Y que probablemente no sea como el cupo vasco. Pero se le parecerá bastante. Y en todo caso servirá para arañar muchísimo dinero. Pero ya veremos. ¿Y cuándo se ha visto la generalidad en un escenario así? Luis, claro. Ah, y otra cosa. Y otra cosa. Trapero ya está responsable de los mozos. Eso es una anécdota. No, hombre, no es una anécdota. Ya ha colocado a uno. A otro como responsable. A otro de Junts como responsable de la política exterior de Cataluña. Que supuestamente no debería de tener, pero tiene. ¿Y quién es el responsable? Luis, pero vamos a los hechos. A los hechos medibles. Que se puedan pensar. ¿La amnistia está funcionando realmente? Está funcionando. No, no, pero están todos ya. No, todos no. Los de segunda línea están todos. Los de primera no, pero los de segunda están todos. El delito de, ¿cómo es? El otro delito que... Sí, sí, de malversación. Malversación, sí. Esos no se van a librar. No son amnistiados. Esos no. Pero hay una cantidad de... Pero eso es la amnistía. Es decir, ¿está cumplida la amnistía? No. No, no, no. Está cumplida en gran parte sí. No, no. Está cumplida. La respuesta había acordado. Sí, para... No. Lo que ellos querrían, no. No, no, que se había acordado. No, no, que se había acordado. Se ha cumplido una parte. Pero el gobierno puede decir que la culpa es del juez Llarena, que es un facha. Lo que quiera. No, pero ya, pero... No lo han cumplido, eso es verdad. Pero para la segunda línea, sí. Y ahora está el tema del Tribunal Constitucional, que lo va a blanquear, como lo blanquea todo, porque... Sí, sí. Lo blanqueará al ritmo que quiera Boncloa. Hombre, está pumpido. Ese es el tema. Al ritmo que quiera Boncloa. Bueno, o es que... Es que Pedro Sánchez, en un momento, puede interesarle que el Tribunal Constitucional le funda a Puigdemont. Exacto. Le funda a este tipo. Que sería otro escenario. En realidad, Sánchez, lo que más le interesa es mantener la incógnita. Que sería otro escenario que el Constitucional dijera que... Y con el gobierno de Cataluña va a pasar igual. Con el gobierno de Cataluña va a pasar igual. Acabaran entrando en un follón político y judicial. Y es que ya Puigdemont se ha dado cuenta. Si es que lo que me sorprende, lo que me sorprende es que Puigdemont sea tan soberbio, tan soberbio para encima de todos los demás, como para creer que puede manejar a Sánchez. Pero es de la extrema derecha. Bueno, el tipo dice que si Sánchez quiere algo con él, que venga a negociar a Guadalajara. Sí, sí. Y el otro se tiene que ir. No Santos Cerdán, que venga él. Me tiene que decir que me da igual, porque Sánchez no tiene puro... Mañana va con el Falco. Sí, tiene que ir, tiene que ir. Bebe y nos lo vende como un éxito de la nación española. Sí, sí, bueno, es alucinante. No deja de ser lo mismo que ha estado poniendo usted en las entradas. Es decir, o sea, él va a gobernar... Un parlamento sin él. Con él o sin él, o con la justicia, o sin la justicia. Si se habla, la justicia es la línea. El país se maneja con cuatro manos. El país se maneja con cuatro manos. Es la imagen del rey Sol. ¿Se acuerda, Luis? Sí, 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 el Estado soy yo. Sí, sí, está clarísimo. Estabas diciendo que todavía quedan jueces y quedan muchas cosas. Es decir, el Estado español es más complicado de lo que parece. Es decir, esto de que llego yo aquí y hago esto y ya está hecho, que es lo que podía pensar. Pero eso no funciona aquí. Todavía no hemos llegado al extremo de ser en la Venezuela de que Chávez... Bueno, de momento hay un gobierno que se incrementa el gasto en 25.000 millones y no pasa demasiado. Vas a la farmacia a pedir un medicamento y está en falta. Sí, pero está en falta por meses. Yo le pregunto, ¿y quién se gastan? Pero liquidar, liquidar le está pasando por encima absolutamente todo, de los jueces y tal. Complicado, complicado. Pero ¿qué te sigue vendiendo este señor? ¿Qué te sigue vendiendo su idea? Que o me votas a mí o llega a la derecha y vuelve franco. Y la gente le sigue votando. Es decir, los votantes del PSOE son los mejores, más fieles que ha tenido la madre patria. Sabes que lo que les digan va a votar, pero simplemente por no. Tiene mucho suelo, Fernando. Pero fíjate que muchos votantes del PSOE ante esta deriva... Y don Luis, mientras tanto, cuando usted va al supermercado, no deja hallar un carrito con 100 euros, que no sé quién lo paga. Porque es que los mileuristas y los dos mileuristas, con un carrito... Y no le digo que estoy hablando de centros comerciales. No, es que la comida está por las nubes. Una garrafa de litro, 50-60 euros. Y este señor haciendo lo que está haciendo. A mí no me vende usted la película. O sea, este señor, diga lo que diga mañana, dice que vuelve otra vez la extrema derecha, porque es o él o la extrema derecha. No hay otra opción. ¿Y qué es lo que le compran los 5 millones de votos? Es eso. Ya, lo que pasa es que el tema del cupo catalán ha roto al Partido Socialista. Oye, que Lambán sea capaz de firmar... Sí, sí, lo ha roto, lo ha roto. El Partido Socialista sigue existiendo. Lo que existe, está disociado ya del sachismo. Eso, eso, eso. Pero que Lambán haya firmado con el Partido Popular un documento contra el pacto catalán, me parece que es significativo. Y, bueno, Paget, es verdad que sí que habla y no ejecuta, pero oye, sigue diciendo... Hay resistencias internas. De hecho, los nombramientos del gabinete de presidencia que hace, que eso sea todo el partido fuera, y trae a estos politicones que son nuevos gemeres rojos, de los salarios de las universidades que no entienden ni papa de nada, que lees los... Gente que dice, un expediente académico extraordinario, el mejor estudiante español universitario, y le lees un simple artículo de análisis político... Pero porque no ha hecho la BG. Y dices, no se puede ser más perogrullo que todo lo que está poniendo este pavo aquí. Sí, sí, es alucinante. Pero ha echado al partido de la Mocloa. El otro día no designó el viernes, me parece, o el jueves, no sé, esta semana, no designó los nuevos ministros, la nueva cartera que iba a meter en el Pedro Sánchez, que era ocho, me parece, son siete hombres y una mujer. No, no, no. El ajuste va a ser cosmético por lo de Teresa Rivera, pero no, eso no... Lo que ha hecho es un cambio importante en presidencia. De presidencia. En la cocina, en la cocina, en los fontaneros. Eso, eso, en la presidencia. Sí, sí, sí. Y ahí lo que ha hecho ha sido lo que está contando Javier, ha metido a esos supuestos académicos y el partido está fuera. Por eso el sanchismo es una cosa y el partido socialista es otra. El principal no lo ha puesto Sánchez, lo pone Begoña. Esto no es muy importante, es decir, la gente se piensa que Begoña es un apósito. Pobre Begoña. No, no, Begoña manda mucho. Bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre en ese congreso del Partido Socialista, que creo que va a ser clave y con todas estas contingencias de Junts, Caso Begoña, etcétera, etcétera. Fernando y Javier, muchísimas gracias y buenas noches. A vosotros, a ti. Y ustedes que tengan muy buena semana. A la próxima domingo volvemos aquí a analizar todo lo que haya ocurrido durante la semana, que como ven, vienen intensas. ¡Gracias!